En el video del día de hoy, Alexi, Rancor, Mero y Keplay jugarán a las escondidas en Roblox En este minijuego se escogerá un cazador entre los jugadores Y los demás deberán de esconderse y no ser encontrados El cazador que encuentra a más jugadores será el ganador Y ya te lo sabes realita, deja tu grandioso like, suscríbete para formar parte de este clan Ranin Y comenta a escondite, sin más que decir, comenzamos Y bueno chicos ya estamos aquí para ver quién va a ser el primer buscador Espero no sea a mí, yo no quiero ser el buscador Voy a ser yo y te voy a subir la mollera con mi tremenda masa que tengo aquí ¿A poco sí en el tío? Vamos a elegir Hay que elegir un mapa Eh, eh, vámonos para zona de fuego, en la derecha, zonita de fuego ¿Zona de fuego? Sí, zona de fuego, vamos Ok chicos, aquí estamos en la zona de fuego Vamos a reconocer un poquitito el mapa para ver Oye, pero que no es zona de fuego, es zona de juego Sí, hay que, primero se reconoce el lugar y ya luego se busca, mira, nueve Ya sé por qué hemos venido aquí, para comprarte un logopeda amigo Vamos, mira aquí podemos jugar, recuerdo en todo Vale, se selecciona en dos, uno, ¿quién es? Ah bueno, no soy yo Uy, yo me escondo, yo me escondo Hermano, hermano, hermano Hermano, qué, qué pedo, pero le salí, le salí todo el frente Ahora, ahora yo voy a buscar Qué asco, me salí en la cara No, no, no A ver Ah, pues que sepas, yo estoy muy bien escondido No estoy muy bien escondido Uy, aquí hay una pelota que se está moviendo ¿Qué será este baloncito? A ver, no, no hay nadie A ver, Capri, ayúdame a buscar porque no he encontrado nadie Oye, Mero, Mero, por aquí sale un cilito Por aquí sale un cilito Frío, frío Están fríos ¿Está en la casilota del amor? Ay, qué pedo Bueno ¿Qué pedo? Ahí está, Ranko Lo agarrajo Pero si no me golpeó Solamente falta a Lechi ¿Dónde? Aquí todavía mi marca, por aquí debe estar el sucio Solo te digo que nos veo No, no, ahí no estoy No estoy por la ruleta Tampoco estoy por los juegos infantiles Ah, nos ve ¿Te le cospia? ¿Qué te puedo decir, hermano? Nada más, te doy una pista Me encanta el parkour ¿Te encanta el parkour? ¡Un pasamanos! ¿Dónde hay pasamanos? Por acá Por el pasamanos Conociendo a la Lechi Por el pasamanos No, aquí no hay nada ¿What? ¡Oh! ¡Qué hermano! ¡Fío! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada, Mero! ¡No la encuentro! ¡No la encuentro! Bueno, todavía tenemos un minuto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es una pelota de FuchiBall! ¡Es una pelota de FuchiBall! ¡No puedes escapar por siempre! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Me metió aquí adentro! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Pero, pero, pero le dieron la victoria a Mero! ¡Qué asco! ¡No es la ganadora! ¡Nos atrapeó a todos! ¡Qué pedo! ¡Vamos por la segunda ronda! Y vamos a seleccionar el supermercado ¡Uy! ¡El supermercado! ¡El supermercado! ¡Yo no veo excelente! ¡Me acabas de recordar! ¡Tengo que hacer la compra! ¡Hermano, es verdad! ¡Tienes que comprarte los frijolitos, el arrocito y todo eso! ¡Porque te voy a visitar! ¡Tienes que traer la comida a la casa! ¡Te voy a comer todo! ¡Yo no comprimo! ¡Vale, ok! ¡Uy! ¡El supermercado está gigantón, hermano! ¡Vamos a hacer un reconocimiento! ¡¿Dónde está mi pizza? ¡En Santa María! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ale, Chy! ¡Mira! ¡Unas bananitas! ¡No puedo andar! ¿Eh? Ok ¡Vale! ¡A ver! ¡Aquí hay frijoles! ¡De verdad es una cinta de correr! Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Aquí se puede subir de chill! ¡Oh! ¡No! ¡Tremendo, tremendo! ¡Vale! ¡Aquí hay muchos lugares para esconderse! ¡Hay muchos lugares! ¡Esto va a ser complicado para que le vaya a tocar encontrar! ¡¿Quién será? ¡Por favor que no me vuelva a tocar! ¡Tres, dos, uno! ¡¿Quién será el que busque?! ¡¿Quién?! ¡¿Cómo?! ¡Yo soy el buscador?! ¡O sea! ¡Me me eché en la misma sala yo mismo! ¡Oh! ¡Peyeste! ¡Y me toca! ¡Tú te buscaste la dificultad! ¡Me toca la dificultad difícil! A ver, por aquí me está... Por aquí me está alumbrando que hay un... No, hermano, hermano Tengo un problema Tengo un pequeño problema Estoy atorado Estoy muy gordito ¿Cómo que estás atorado? Estará en la caja registrada ¡Oh! No, no hay nadie Es por aquí A ver, por aquí por los... Esto no hay nada Por las frutas Deben haber una fruta Hay una fruta que se está moviendo ahí ¡Mierda! ¡Mierda de cambiar de forma! ¡Pero en eso no funciona! ¡Hermano! ¡Hermano! Esto está bujeadísimo A ver, ¿quién será que está aquí? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué pedo? Nunca me va a encontrar Esto está bujeado Pero no hay nadie Mi escondite está espectacular ¡Ni nadie! La fruta se cae No hay nadie es aquí ¿What the fuck? Loco, yo decía que con la atención de la inteligencia de la Lexi Se había transformado en una banana ¡Pero no! ¡No! ¡No es una banana! ¡No es una banana! A ver, sigo por aquí buscando No hay nada A ver si me... ¡Pues es que por aquí me sigue saliendo el signo! ¡Por aquí he de estar cerquita! A ver, en los yogures Hermano Quizás esa leche de ahí Soy el peor El peor buscador de todo el Roblos, hermano Sí, el peor de pedorro No nos encuentras A ver, vamos para arriba Arriba no hay nada Algo que se... No puedo creerlo Pero el Capri pasó al lado mío Es que no lo puedo creer ¿Cómo es que pasó al lado tuyo? Entonces debe de estar por aquí cerquita A ver Pero si este frente mío también No me la quiero ¡Ahí está! ¡Toma! Ahora me ayudas a buscar Rancón ¿Para qué abrí la boca? Ahora me vas a ayudar a encontrar ¿Dónde están los sucios? A ver, por aquí Te voy a ayudar Pero me dijo que también la había encontrado por aquí Cerca A ver, pasamos por encima Ah, pasaron cerquita de mí Pasamos cerca ¿Será que acá arriba no hay nada? ¿Por aquí alumbra? ¡Rancón! ¡Por aquí hay algo, eh! ¡Por aquí hay algo! ¡Por aquí hay algo! ¡Veo al Capplay! ¡Veo al Capplay! ¡Pero el nube en vivo! ¡Hermano, no lo veo! ¿En dónde está? ¿En dónde está? Mira, por aquí ¿En la caja? ¿En la caja? ¿En la caja? No, no es ¡Dónde está bien! ¡El extintor! ¡Un minuto! ¡Un minuto para que se caiga! ¡Hermano! ¡Tenemos un minuto! Bueno, yo tengo un minuto ¡Jope! ¿Dónde está? ¡El extintor! ¡Un extintor! A ver, a ver, aquí, aquí, aquí ¡La cajita esta! ¡No, no es esto! ¡Hay que ver el extintor! ¿Será este? A ver, vamos ¡No es esto! ¡Corre, corre, corre! ¡Hermano, sí malísimo! ¡Está moviendo, está moviendo! ¿Pero dónde? ¿En dónde? ¡No lo veo! ¡Rancón, el mapa es muy grande! ¡Soy malo para esto! ¡30 segundos! Oye, espérate ¿Por aquí vi que se movió algo? ¿Aquí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Están bien! ¡El rame está cerca, el rame! ¡Está moviladísimo! ¡Aquí está! ¡Está aquí arriba! ¡Pero cómo llegó ahí arriba el desgraciado! ¡Végale, Rancón! ¡Végale! ¡No sabes cómo llegar, tonto! ¡Está arriba el serio! ¿Qué tal? ¿Está arriba? ¡What the fuck! ¡Ah, vale, por aquí! ¡No! ¡No! ¡Ah, vale, tenemos velocidad! ¡Están trolleando el desgraciado! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Toma, toma, puerco! ¡Faltale a Mero! ¡Faltale a Mero! ¡Falta a Mero! ¿Cómo que hace media hora? Pero si la única pista es... ¡Pasa, eh! ¡Pasaste por el frente mío y ya está! ¡Vale, dos! ¡No! ¡Estoy, Gabriel! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ha ganado de nuevo la de la sucia! ¡Ha ganado la mejor, como siempre! ¡Qué asco! ¡Ya, Mero, por favor! ¡Deja de ganar! ¡Danos por lo menos puntitos! ¡Pues qué quieres! ¡Dinos dinero, por favor! ¿Cómo que ella quiere? ¡Lo siento, Gabriel! ¡Es muy buena! ¡Son cosas de ser la mejor! ¡Son los estragos! ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! ¡Es que no más que me vuelva a tocar tobear! ¡Po, pa! ¡Con mi martilla! ¡Pam, pom, pom! ¡A ver si es cierto! ¡A ver si es cierto! ¡Vamos a asumirle la mollera! ¡Eh, eh, eh! ¡No, mapa! ¡No, mapa! ¿Cuál, cuál quiere? ¡Uy! ¡Uy! ¡Es de Halloween! ¡Es de Halloween! ¡Vamos para Halloween, entonces! ¡Ya estamos aquí en el mapita de Halloween! ¡Vean que a 10 segundos para saber quién es el buscador! ¡A ver, reconozca lo más posible! ¡Prepárense, prepárense! ¡A ver, por aquí no hay nada! ¡Aquí, ok! Aquí calabazas, esto de aquí, espantapájaro, ok! ¡Sí! ¡Oh, yo no soy el que busca! ¡Hermano! ¡Me ha tocado de nuevo a mí! ¡Puede ser! ¡Pero no se preocupen! ¡Ya sé que acá hay uno! ¡Acá hay otro! ¡Aquí, sí! ¡Qué? ¡Acá hay otro! ¡Pero es que no da tiempo! ¡No da tiempo a nada! ¡Hermano, no se te hace raro! ¡Mira, hay una escoba andando, mira! ¡Hay una escoba andando! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Mejora sus habilidades! ¡Por fin! ¡He ganado una! ¡Hermanos! ¡El siguiente mapa va a ser el laboratorio! ¡El mismo! ¡El laboratorio! ¡Yo soy muy del mismo! ¡El mismo, el mismo sitio donde nació la Lexi! ¡Mira, aquí se atrope un papel! ¡Yo nací aquí! ¡Claro! ¡Hermano! ¡Es un homúnculo! ¡Hermano! ¡Es un homúnculo! ¡Es un homúnculo que nació aquí la Lexi, mira! ¡Es que tú crees que tú naciste hablando así nomás! ¡Los animales no hablan! ¡Y tú hablas y caminas en dos patas! ¡Claro que sí! ¡Tú también eres un animal y hablas! ¡No, pero yo soy un humano! ¡Pero animal que hable o que no hable sigue siendo animal! ¡Vale! ¡No me tocó a mí! ¡No me tocó a mí! ¡Ok, ok, ok! ¡Vale, ok! ¡Me quedo quietísimo! ¿A quién le tocó? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Cómo?! ¡Otra vez Mero! ¡Ope! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡A play! ¡Me logró escapar a mí! ¡Me logró escapar! ¡Me logré! ¡Se me perdió! ¡No lo encuentro! ¡Hermano, yo acabo de ver a alguien que se hizo laísimo mío! ¡Bonk! ¡No, esa no es nada! ¡Moradita, pero no! Creo que se cambió. ¡Era una poción! ¡Le pegué! ¡No me querían un monstruo como yo! ¡Nunca me van a encontrar a mí! ¡Nunca! ¡Oye, Ram! ¡Ram está escondido muy bien, eh! ¡Yo no lo encuentro! ¡Está muy bien escondido, eh! ¡No, estoy muy bien escondido! ¡Y tengo el poder para destruir el mundo! Si les sale el signo, me avisan, porque por ahí debe estar. ¡Este es! ¡Nada más! ¡Eh, por acá, por acá, por acá! Por aquí, por aquí debe estar. Por aquí hay un signo, sí. Por aquí, por aquí debe estar. ¡Canta! ¡Ah! 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 ¡Les pegaron! ¡Qué puerja! ¡Ah, ya me agarro hambre, capiré! ¡Qué pedo! ¡Pero Rencor, Rencor Centrado fue en la comida, hermano! ¿Qué es eso? ¡Y fue el carajo de carne, hermano! ¡Glotona! ¡Glotona! ¡Qué rico! ¡Oye, yo no invito a mi comida! ¡Es mi comida! ¡Hermano! ¡Ah! ¡Ya verás! Te la voy a robar en nada. Oye, sí, seguro para describir quién es el buscador. A ver, ojalá no me toque a mí, por favor. ¡Aquí será! ¡Aquí no me quiero ser yo! ¡Ok! ¡No soy yo, sí! ¿Aquí me tocó? ¡Yo soy buscador! ¡Oh, vale, vale! ¡Aquí no me tocó! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Yo me voy a hacer aquí! ¡Aquí no me encuentro, aquí no me encuentro! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡A ver, aunque me puedo transformar en otra cosa! ¿Quién era el mejor buscador de todo en la escuela? ¡Era yo! ¡Ah, hermano, qué mejor buscador! ¡Un trozo de carne no va a ser nada, hermano! ¡Te lo vas a estar comiendo y te vas a perder en nosotros! ¡Yo he encontrado el mejor escondite de todos! ¡Estoy en mi salsa, con mi gente, en tu salsa! ¿En serio, con tu salsa? ¡No! ¡Acá hay una piedra que está moviendo! ¡No, yo no soy esa, te lo prometo! ¡Ah! ¡No, no eres! ¡Hermano, yo estoy... ¡Me estoy persiguiendo! ¡Yo literalmente estoy guiando a las personas asentas! ¡No me puedo pegar! ¡Ahí está! ¡Ya la encontré! ¡Aquí era un amero! ¡Aquí era un amero! ¡Ahora por fin, amero, no va a ganar! ¡No va a ganar! ¡Por fin! ¡Hermano, hermano! ¡No, yo los estoy viendo, pero ustedes no me ven! ¡Están muy, muy, muy fríos! ¡Muy fríos! ¡Por allá está calientito, calientito! Bueno, no. Ya se congelaron. ¡Se fue literalmente lejísimo! ¡Se fue para el otro lado! ¡Lo he estafado! Yo diría que nos separemos. Tú busca a la Lexi y yo al Capley. ¡Aquí está mal la Lexi! ¡Voy a buscar por arriba! ¡Les doy una pista! ¡Ya no soy el mismo de antes! ¡Melo! ¡Pero, pero! ¡Hermano, qué suerte tiene! ¡Está le pegando a las cosas! ¡Qué asco! Te prometo que solo le he... No sé, no sé, Capley. ¡Sólo fue la tristeza! ¡No se estoy viendo a los tres, chicos! ¡Te lo prometo! A Lexi dijo que sabe su salsa. ¡Ufrio, frío! ¿Algún huesito? ¿Algún? No sé. A ver, por aquí. Pero el Lexi se debe estar dando un festín contando huesos. ¿Pero sí? ¡Es verdad! ¡Nos estoy viendo! ¡Guau, guau, guau! ¡Nos está viendo desde arriba! ¿Desde las alturas? ¡Ah, por aquí! Gente, por acá. Por acá alumbra. Por aquí alumbra. Por aquí. ¡Por aquí! ¡Venga todo! ¡Mírala todo! ¡Venga todo! ¡Sin distinción! ¡Sin distinción! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Qué trisoma de humo! ¡Lo estoy viendo! ¡Es un jarrón! ¡Ora es un hueso! ¡Es un huesón! ¡Toma! ¡Huesito! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Qué genial! Un boxo pequeño, un oro tan chiquito. ¡Y gané yo! ¡Mira, mira! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Vale, chicos! ¡Nos ha tocado la juguetería! ¡Miren qué bonita que está! ¡Está increíble! ¡Oh, quiero mi mástil! ¡Voy a jugar con los autitos! ¡Está guapísimo! ¿Cómo? ¿Los autitos? No, 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 no. Y también con tus sentimientos también. ¡Eh! ¡Puerco! Todo me recuerda a ella. ¡Hay un Freddy ahí de todo aquí! ¡No! ¡Eso está increíble! ¡Es verdad, Freddy! ¡Tres segundos para ver qué le va a tocar! ¡Hermano, soy un carreto! ¡Me convertieron un carreto! ¡A ver, voy a esconderme aquí! ¡Aquí no me ven! ¡Muy mala suerte! ¡Estoy cerca del Freddy! ¡Me tocó a 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 Freddy! ¡Qué asco! ¡Vale, vale! ¡Si no me muevo, no me ven! ¡No me muevo, no me ven! ¡Amigo, no quiero que me pegue un carnazo! ¡Su madre! ¿Qué hace aquí? ¡Está así atupada en el... ¡Qué pedo! ¡Eh, eh! ¡Qué pedo! ¿Este carro se mueve? ¿Este carro se mueve? ¿Este carro se mueve? ¡No, Rautito! ¡Qué pedo! ¡Hermano, hermano! ¡Hay un R! ¡R! ¡R! ¡Hay un Freddy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame en paz, puerca! ¡Eres tú, K.Pley! ¡Eres tú! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Me voy corriendo! ¡Adiós! ¡Fío! ¡No manches! ¡Eye, hermano! ¡Qué pedo! ¡Hermano, hermano! ¡Espérate! ¡Podemos negociar! ¡Rancor, Rancor! ¡Quieto, quieto, quieto! Yo te puedo llevar a donde hay otras personas ¡Muéstreme donde está el maldito de la Alexa! ¡Mira, por acá! ¡Acá hay otra persona! ¡Mira! ¡Guáchale, guáchale! ¡Qué cochino! ¡Acá! ¡Acá al frente! ¡Acá hay algo! ¡Adiós, bro! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡¿Cómo hizo eso?! ¡Soy un fantasma! ¡¿Cómo hizo eso?! ¡Hermano! ¡Es un asqueroso! ¡Ahora soy un... ¡Ahora, Rancor! ¡Te vieron la cara! ¡No, soy un diario! ¡No, para nada! ¡Ah, los puedo espetear! ¡Los puedo espetear! ¡Qué bueno! ¡Vale! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Hizo aquí?! ¡¿Qué pedo?! ¡Hay un azote! ¡Hay un azote! ¡¿Qué pedo?! ¡No! ¡Atrapo en alamero! ¡No! ¡Me notaba demasiado! ¿Dónde está la Lexi? ¡El maldito Lexi que nunca toca! ¿Qué? ¡Ah! Yo es que estoy bendecido por el mismísimo Dieguito Maradona! ¡Nunca van a encontrar! ¡A poco sí, mi tío! ¡Aaah! ¡Horitos! Tiene que estar por aquí. ¡Me está saliendo aquí! ¡Que está por aquí cerquita! ¡No sé dónde estoy! ¡Uh! ¡Eso no! ¡No, no es esta pelota! ¡Eso está cerca! ¡Miscafe hasta la próxima! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Sí, la pelota, la pelota! ¿Era la pelota? ¡No, no era la pelota! ¡Era la pelota! ¡Oigan, chicos! Recuerden que tiene poderes en la derecha. Tiene poderitos. Pueden seleccionar ahí con 200 pesitos o así. A ver, este de 300 pesitos que me da. A ver, ¿cómo? ¡Qué muestra! ¡Hermano, me hizo chambear! ¡Qué pedo! ¡Agarralo! ¡Agárralo! ¡Qué pedo! ¡No puedo! ¡Ayuda! ¡No me pueden dar! ¡Está escapando! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡Es muy rápido! ¡Es muy rápido! ¡Escafe! ¡Hermano, yo estoy escondido! ¡Puede ser! ¡Yo estoy bien escondido! ¡Es buenísimo! ¡No vuelvo a correr! ¡Corre! ¡No! ¡Lo agarré! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Quedé vivo! ¡Quedé vivo! ¡No me haganlo! ¡Hermano, hermano! ¡Estaba en el sofá el desgraciado! ¡Soy el mejor! ¡Hermano, no soy el mejor encontrándome, pero soy el mejor escondiéndome! ¡Vamos! ¡Como mi papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!